Hola mis amigos, ¿cómo están? Les habla Luis Medina TV Este es un nuevo video tutorial, hoy les voy a enseñar a cómo configurar micrófono en Virtual DJ Es muy sencillo, solo tenemos que tener Virtual DJ, si están preguntando por qué ya lo tienen y quieren configurar su micrófono Les quería comentar que para usar Virtual DJ, tenemos que irnos a Virtual DJ para configurar el micrófono Entonces lo que hacemos es lo siguiente Esperemos que acá le damos más configuración, esto es muy rápido Nos vamos aquí a OMED y damos Advance Configuración Advance Configuración, aquí nos saldrá algo así, post defecto, master, control de primario de sonido, aquí agregamos otros en el signo más, seleccionamos micrófono micrófono, seleccionamos micrófono y damos OK, aplica, y listo ¿Qué vamos a hacer para que se activa el micrófono? ¿Pueden escucharnos a W? ¿Sí? ¿La escuchan? Ok, entonces vamos a hacer para que se activa el micrófono ¿Ya no escuchan W? ¿No es cierto? Ok, como podemos observar es tan fácil que pueden hacer muchas cosas, transmitir radio con este super programa que es Virtual DJ Espero que les haya servido y yo te voy a poner para que escuchen Hola, 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 hola Ok, eso es todo Espero que les haya funcionado y comenten un una manito arriba y espero esperen más tutoriales, muchas gracias